Los mercados viven hoy pendientes del Banco Central Europeo y de un Mario Draghi que si se cumplen los pronósticos no anunciará medidas extraordinarias ni cambios en los tipos de interés que actualmente están en el 0,25%. En esta ocasión se habla muy poco, al contrario que en reuniones anteriores de medidas extraordinarias, a pesar de que el propio presidente del Bundesbank, Jess Beeman, hablara sobre ellas la pasada semana y abriera la veda a las especulaciones, aunque después se retractó. Según el consenso de Reuters, los economistas no esperan cambios en los tipos de interés. Entre ellos, entre estos expertos se encuentran los de Citi, que señalan que el BCS va a centrar en las señales de recuperación de la actividad económica y reiterará sus previsiones que contemplan tipos bajos durante un periodo prolongado. Sin embargo, sí esperan que Draghi suene más pesimista de lo que sonó en marzo. En el lado contrario se sitúan los analistas de Danskeband, que advierten que el mercado ya ha tenido bastantes palabras y necesita acción. La firma ve un incremento en las posibilidades a favor de que el BCE actúe con alguna medida de alivio esta semana. En todo caso, lo cierto es que los expertos sí que esperan que el mensaje de Draghi suene más duro y más pesimista.